El investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Miguel Jiménez Andrade, recibirá el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2024 en reconocimiento a su trayectoria científica. El galardón que otorgan el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología será entregado al investigador este viernes 1 de noviembre a las 10 horas en el Poliforum de Ciudad Victoria, en una ceremonia que presidirá el gobernador Américo Villarreal Anaya. El doctor Jiménez Andrade se hizo acreedor al Premio en la Categoría Ciencia, Modalidad Individual, destacando sus logros y liderazgo en estudios sobre el dolor oncológico y artrítico, así como en el desarrollo de estrategias terapéuticas y ensayos clínicos innovadores. En su oportunidad, el rector Dama Suanaya Alvarado le ha expresado su felicitación y reconocimiento al connotado investigador de la UAT por esta importante distinción, resaltando su compromiso por generar nuevos conocimientos y contribuir con la universidad en la formación de profesionales y nuevos investigadores. El doctor Juan Miguel Jiménez cuenta con maestría y doctorado en farmacología y una estancia postdoctoral en la Universidad de Minnesota. Actualmente es profesor en la UAT y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 3. Sus proyectos han generado financiamientos de organismos nacionales e internacionales que han contribuido a fortalecer el laboratorio de farmacología y a crear la unidad de densitometría y microscopia de la UAT, única en la región noreste del país, para desarrollar investigación biomédica. Además de formar estudiantes, ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado e impulsado a muchos jóvenes para hacer estudios en universidades de Dinamarca y Suecia.